Para Pumas el juego en el Azteca de este sábado ante América, si es un clásico y un duelo de orgullo, y donde los de la UNAM buscarán ganar para aparte de terminar con la racha de 7 juegos de dominio americanista, también dar un golpe de autoridad, así lo indicó el integrante de los del Pedregal, Leandro Augusto. La deuda de no haber ganado el último partido con la América en casi el torneo pasado, yo creo que la afición espera que podemos dar un gran partido, que le podemos dar una alegría, porque entendemos también el lado de la aficionada y lo que significa para la afición ganar al América, entonces tomar con la responsabilidad que se merece, seguir trabajando y con eso buscar hacer un buen partido de sábado. Leandro Augusto, quien subrayó que el equipo universitario llega mejor posicionado a este clásico ante los de Coapa, confió también en que el sábado la afición a Aurea Azul sea mayoría y llene el Estadio Azteca. Siempre Pumas, por lo general, va mucho más afición de Pumas a la Azteca que de la América, creo que el apoyo es incondicional en todas las partes y teniendo la cercanía de jugarnos aquí en la capital, siempre va en gran número la afición de Pumas y es una motivación muy grande para nosotros. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.